Llegamos a este edificio que está sin terminar y según había acá un lindo cartel, estaba por allá el cartel, ilegal por supuesto. Acá iban a ser una oficina para protección ciudadana o algo así, así que voy a fijar el cartel que dice. Por otro lado están estos grafitis que están acá, fíjense, que el tema es cómo luchar contra los grafitis. Es una forma de limitar el que pinten en cualquier lugar. En este caso están pintando en las paredes de una obra, no es que daña el patrimonio de acá, del edificio. Allá en la esquina sí hay una pared de un edificio privado que ya ha sido pintado tres veces. Acá hay otro acá en la casa particular, acá estamos en Pedigrano. Ahí está el edificio este que está en Paz y Pedigrano. Bueno ven acá hay grafitis por todos lados y acá hay un señor pintando una casa a nuevo así, para que quede impecable. En esa casa que está ahí en esa esquina, bueno estaba toda pintada con grafitis, toda pintada. Pronto un día el dueño aparentemente la pintó de blanco impecable y ahora veo que está con unos grafitis, dos grafitis al costado a la izquierda. Casi no se ven, pero son los primeros. Entonces yo me propuse ser un poco el custodio. Está impecable, por lo tanto si alguien pinta acá está dañando el patrimonio privado. Entonces vamos a ver ahí que hay otros grafitis, así explico una cosa que sería una solución a esto. ¿Ven? Grafitis por todos lados. Entonces la propuesta que tengo yo, si yo fuera intendente haría un sistema de recompensas, porque cada uno de estos grafitis son de alguna manera una firma, significa alguien, es una persona que solamente hace el mismo grafiti en otros lados. De esa forma tal vez se podría dar algo de plata al que está perjudicado y puede llegar a pintar la pared de nuevo. No sé, eso es un poco la idea. Usar el dinero, el comercio, el interés económico para vencer a los grafiteros. Esa es mi idea, si soy intendente, pero bueno, para eso me tienen que votar. Hay tanto para hacer. Bueno, sacando los grafitis me encontré con este afiche donde dice que el capitalismo es basura, la vida es otra cosa. A ver, el capitalismo, ¿qué es? Es el manejo del capital. Nada más. Depende de quién lo maneja, va a ser bueno o malo. Y si la gente es honesta y intercambia sus dones a través del dinero, me parece lo más normal y la mejor que de la vida. Uno se hace rico con sus bienes, con sus dones. No sé qué tiene de malo. Voy a ver acá esto qué significa. ¿Otra salud es posible? Sí, sobre todo se puede mejorar, pero terminar con el capitalismo, estar en contra del capitalismo, poco realista. Bueno, eso nada más. Me tuve unos minutos acá diciendo esto. ¿Qué agua tomamos en Tandil, no? Todas estas cosas deberían estar prohibidas. Nadie debería poder poner afiches de ningún tipo en la vía pública. O sea, los grafitis, los afiches de cualquier cosa, espectáculos, políticos o lo que sea, tampoco. Publicidades que salgan sobre la calle tampoco. Publicidades en la ruta tampoco. Vamos a hacer contaminación cero visual. ¿Sí? Eso es posible, así que vamos a luchar por eso. Bueno, gracias y que se ha tocado muy bien. Bye, bye.